Buenas noches. Primero agradecer al director general del Congreso, al doctor Germán Reyes, a su comité académico, por la oportunidad de venir a compartir con ustedes este tema, que seguramente les va a crear muchas inquietudes y sobre todo a los médicos que estén involucrados en estas situaciones. Primero un contexto y es que ven ustedes que Fase Colda recientemente acaba de publicar unos datos que nos deben llamar la atención en el sentido de que aumentó entre el 2010 al 2018 en un 53% la población afiliada al sistema de riesgos laborales, o sea, pasó de 6 millones a 10 millones de afiliados. Y resulta que la enfermedad laboral en el 2010 se presentaron reconocidas 13.697 enfermedades y en el 2018 10.450, o sea, que rebajó la enfermedad laboral en 3.247 o disminuyó mejor en una tasa del 24%. Pasó de 130 por 100.000 a 99. Y esto, por supuesto, merece un aplauso por parte de Fase Colda y dice que eso es producto en un solo año, en el año 2018, haberse engastado 77.000 millones de pesos en la prevención. Veamos otros datos que es importante que los revisemos. Ven ustedes que tomo un dato del Ministerio de Salud, donde en el 2019, a julio del 2019, había 9.900.000 personas afiliadas al sistema y de los cuales, y 877.000 afiliados. Y aquí ven ustedes que las 10 compañías, ARL, aseguradoras, la mayor es Sura, 3.700.000 y 280.000, o sea, 4 millones. La compañía de seguro, lo que era la positiva, lo que era el seguro social, 2 millones y medio y Colpatria, 1.470.000 para un total de 10 millones de personas afiliadas al sistema. Eso es lo que nos muestra el sistema. Y aquí es donde ya empezó a llamar la atención de lo que sucede. El mismo Ministerio de Salud reporta, pues, a este año, al julio de este año, reporta de que hubo 24.200 reclamaciones, de las cuales se reconocieron 5.000 reclamaciones como enfermedad laboral y 62 pensiones por invalidez. Es decir, el 22% de la población, se reconoce el 22% de la enfermedad laboral. También es posible hacer este seguimiento en Antioquia. 2019, a julio de este año, hay 1.750.000 personas afiliadas al sistema, 88.000 independientes y vuelve y cuenta que es Sura la que tiene el mayor número de afiliados, le sigue la positiva y Colmena. Es decir, ahí están los datos, mejor para que ustedes puedan hacer el seguimiento. Pero aquí también nos llama los datos, ¿qué nos debe llamar la atención? De que la enfermedad laboral también en Antioquia no existe o es muy baja. Solamente de 5.200 casos que se reclamaron en este periodo, se reconocieron 902, o sea, el 17%. Y ahí ven ustedes cómo Sura, de 1.700 reclamaciones, reconoció 792, el 45%. Y ojo, nos llama la atención de que 3.000 reclamaciones que le hacen a Colmena solamente reconoció una enfermedad laboral. Entonces ya esto nos empieza a llamar la atención, ¿qué es lo que está pasando? Y vamos a la Cámara Colombiana de la Seguridad Social en Colombia y ustedes ven que en el año 2018 se presentaron 104.000 reclamaciones de las cuales se reconocieron 10.400. O sea, el 9,99, 10% se reconoce como enfermedad laboral. El resto va a pasar a ser enfermedad común y que la asumimos todos los que estamos afiliados al sistema. Aquí creo que vale la pena llamar la atención y que nos debe prestar la reflexión de cómo en el año 2012, en la revista de Fase Coldra, el vicepresidente de riesgos laborales dice que lógicamente había cambiado la definición de enfermedad laboral, ven ustedes lo que significa la definición, pero vea esta frase que dice él textualmente. Solo a través de su aplicación por parte de las juntas de calificación sabremos si los trabajadores ganan o pierden derechos con estos cambios. Centran toda la esperanza en cómo las juntas de calificación van a definir este conflicto. Quizás es también importante reconocer cómo es que se da ese proceso de la calificación y lo hago pues ante médicos que tal vez han sido ajenos a este tema. Existe un comité interdisciplinario encargado de esto. Por este lado se llama la primera oportunidad, la EPS, la RL, los fondos de pensiones tienen sus propios comités interdisciplinarios. Y por otro lado están las juntas regionales de calificación, las juntas nacionales de calificación, donde esa es la instancia donde se definen algunas situaciones que voy a plantear. Este comité interdisciplinario a la luz del derecho podría mirarse como un modelo inquisitivo, es decir, que tiene posibilidad de investigar o un modelo acusatorio donde simplemente se limita a resolver lo que las partes plantean. Y aquí entonces el trabajador, vemos que el trabajador es un pretendiente y reclama contra alguien, contra un resistente. ¿Quién es ese resistente? El empleador es el patrono. Pero el patrono transfirió el riesgo mediante el modelo de seguros en una EPS, en una RL o en un fondo de pensiones. O sea que el resistente en este caso es la EPS o la RL. Entonces el trabajador se enfrenta con el resistente que es la RL para que entendamos el problema de la enfermedad laboral. O sea, son dos antagónicos. Y la ley los considera antagónicos iguales. ¿Cómo les parece? Y a la RL le dan esta ventaja de que mediante este decreto 19 ellos determinan la capacidad laboral y el origen de las contingencias. O sea, ellos son juez y parte. Y las juntas de calificación de invalidez, que son estas, son los árbitros. Y de pronto en una presentación que hubo recientemente en la Academia de Medicina, se enojaron mucho algunos de la junta, porque yo dije que ellos eran unos notarios, que simplemente lo que hacían era validar lo que hacían los comités interdisciplinarios de las EPS. Y ustedes ven aquí que según este decreto 1353, 1352, artículo 40, ellos simplemente se limitan a resolver la controversia que haya suscitado entre el pretendiente y el resistente. Imagínense en ustedes entonces el espíritu, el escenario de desigualdad en que está el trabajador. Entonces, ustedes ven que la controversia versa en dos asuntos, en el dictamen de origen y en el de la calificación de la enfermedad. El dictamen de origen es un proceso que a la luz del derecho tiene todas unas ritualidades y vean lo que dice el manual de calificación de invalidez, artículo 3, definición. Para efectos de la aplicación del presente decreto, se adoptan las siguientes definiciones. Colegas, ¿qué es daño corporal? Es un concepto que resulta de la confluencia de dos perspectivas, la médica y la jurídica. O sea que valorar un daño corporal no es un acto médico, es un acto que tiene la noción de lo jurídico y lo médico. Entonces, con este contexto, yo quiero dejarles planteadas estas preguntas. ¿Por qué y cómo la reclamación de los trabajadores fueron desviadas y dictaminadas como enfermedad laboral? ¿Cuántas reclamaciones fueron omitidas por desconocimiento del trabajo sobre el funcionamiento del sistema general de riesgos laborales y el proceso de reclamación? El trabajador se fue a un proceso ignorando los detalles del proceso. Las reclamaciones presuntas negadas por los peritos como enfermedad laboral soportan una exhaustiva revisión a la luz de la normatividad procesal y jurisprudencial vigente, porque acuérdense que es un problema técnico, es un problema médico y jurídico. ¿Y en cuántas reclamaciones fueron desconocidas las líneas jurisprudenciales propias de un Estado social de derecho? Estas son las preguntas que quedan planteadas y que a manera de hipótesis yo trato de dar algunas respuestas. ¿Qué son los dictámenes? Hay una sentencia de la Corte Constitucional que dice que en esos dictámenes se deben brindar todas las explicaciones y justificaciones de las cuales se soporta el diagnóstico y a su vez debe ser de carácter técnico y científico y estar soportadas en la historia clínica y ocupacional del paciente, así como los fundamentos de hecho y de derecho, fundamentos de hecho y de derecho relacionados con el caso bajo estudio. Por fortuna, y aquí hay algunos compañeros dirigentes sindicales, a nosotros nos tocó recibir las calificaciones a manera de caracteres de Twitter, en 140 caracteres decían, estudia toda su documentación, usted no tiene nada. Esos eran los fallos de las ARLs. Y enseguida iban a la Junta, apelaba el trabajador e iba a la Junta, y en la Junta decía, estudia toda la documentación que nos llegó, usted no tiene nada. Ahí empezamos a entender por qué la enfermedad laboral en Colombia no existe. Sin embargo, la jurisprudencia y el ordenamiento legal y constitución de Colombia nos dice otras cosas. El trámite sustituido ante la Junta debe dar pleno observación a los derechos de defensa y contradicción de los solicitantes, de manera que tengan la posibilidad de controlar el título de aspectos relacionados con el dictamen. Su incumplimiento conlleva la violación al debido proceso, inclusive exigible por potutela. Y hay que ver el trabajador como alega. Yo soy muy pobre, yo vivo muy lejos, yo no soy capaz de ir trabajando porque soy muy enfermo. Esa es toda la argumentación que presenta, porque precisamente es desigual en ese proceso. Y entonces, eso hasta los aburre en la Junta. Y optaron en la Junta, ni siquiera por ya revisar o atender esos reclamos o esas discrepancias que presenta el trabajador. Porque ni siquiera le hacen caso. Ni siquiera, no lo ignoran. Anteriormente le notificaban el dictamen a la ARL con copia del trabajador. Porque el trabajador no va a ir. Por fortuna, la reglamentación ha cambiado. Y para no facilitarlos en esto, en Colombia hay un nuevo orden constitucional. Hay un artículo 53 que desafortunadamente no se ha reglamentado. Pero por el hecho de que no se haya reglamentado, no quiere decir que no es vigente. Y entonces el trabajador en ese artículo tiene una serie de prerrogativas. El principio de la favorabilidad. Hay que fallar de acuerdo a la condición más beneficiosa del trabajador. Prima la realidad sobre las relaciones laborales. Lo que, lo que, lo que, la forma. Ahí en ese artículo, perdón, ha evolucionado la jurisprudencia. Dice que la carga dinámica de la prueba se invierte. Y que quien tenga la mayor probabilidad de soportarla, de demostrarla, es el que la tiene que demostrar en el proceso. ¿Quién es el que la tiene, tiene esa posibilidad? El empleador. Él es el que construye el panorama de factores de riesgo. Él es el que cree el riesgo. Él es el que tiene todos los instrumentos de saber si se cumple o no con la norma. Y, por lo tanto, entonces, es él el que tiene que demostrar la prueba en el proceso. Y, en toda la escuela de derecho, por elemental que sea, hay esta definición. La carga probatoria por accidente o enfermedades laborales corresponde al empleador. Y hay una ley, la ley 1564, la que ordena el Código General del Proceso en Colombia. Y tiene un artículo muy específico que dice, artículo 167, la parte que se considera en mejor posición para probar en virtud de su cercanía con el material probatorio, es el que lo tiene que aportar. Por tener en su poder el objeto de la prueba. Por circunstancias técnicas especiales. Por haber intervenido directamente en los hechos que dieron lugar al litigio. O por el estado de indefección o de incapacidad en la cual se encuentre la contraparte. Lo dice esta ley. Y corrobora todo ese acumulado jurisprudencial. En resumen, en ese proceso, al trabajador solamente le corresponde demostrar el vínculo laboral. Y como lo he dicho yo de pronto en algunas charlas con los trabajadores y el cuerpo del delito, la enfermedad, yo tengo el hombro malo. Trabajo en esta empresa. A ustedes son los que le tocan demostrarme que no me enferme en la empresa. A ustedes es el que le toca demostrar que yo jamás levantaba un brazo. Que yo jamás hacía esfuerzo con mi extremidad superior. Porque al empleador le toca el cumplimiento de las obligaciones. ¿Cuál es la cantidad de las obligaciones? La cantidad de normas que hay. Ahora lo que llaman el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, los convenios, las costumbres, el reglamento interno. Ese es el que tiene que demostrar todo. No el trabajador. El trabajo lo único que tiene que demostrar es el vínculo laboral y la existencia de la enfermedad. Y es claro para todos los abogados. Y no sé si es porque los médicos nos metimos en el espacio que no nos corresponde que no hemos podido entender esta normatividad. Porque vean lo que dice. Quien omita aportar las pruebas que le corresponden, asumirá las consecuencias de ello. Responsabilidad objetivo. Ante la ausencia de pruebas que fundamentan el litigio, el juez, los peritos, deberán proferir sentencia de fondo desfavorable para quien tenía la carga de suministrarla. Y aquí, además la foto es hasta diciente. Este es el que lleva del bulto. Porque como no se demuestra, como no hay los elementos probatorios, entonces dictan fallo en contra del trabajador. Esto explica por qué en Colombia casi la enfermedad laboral no existe. porque hay una manguala entre los comités interdisciplinarios donde desafortunadamente están los colegas médicos, faltos de ética, y las juntas de calificación de invalidez. El sujeto procesal, dice la jurisprudencia, una sentencia constitucional del 2016, el sujeto procesal, favorecido por la presunción de la enfermedad adquirida en el trabajo, solo le va hasta demostrar el hecho conocido, que hace creíble el hecho principal y desconocido de cuya prueba está exenta. Exento. Hay un decreto que regula el procedimiento en estos asuntos, el decreto 1352, y el decreto 1352, antepone en sus principios en que la actuación de los integrantes de las juntas de calificación de invalidez estará regida por los principios establecidos en la constitución política. Tenemos que tener como referente la constitución. Hay una tabla de enfermedades laborales. Está la definición de que es enfermedad laboral y hay una tabla de enfermedades laborales y ahí lo que está en esa tabla es enfermedad laboral. Y dice que la presencia de un riesgo en el trabajo amerita para hacernos del lado de que es una enfermedad que ocurrió en el trabajo y que en caso de no existir dichas mediciones, el empleador deberá realizar una reconstrucción de la historia ocupacional y la reconstrucción es de toda la vida laboral de los 15 o 20 años del trabajador. No es que la ARL consiga una trabajadora social o una especialista en salud ocupacional va y hace el estudio de puesto de trabajo cuando ya el trabajador no trabaja en la volqueta de carga, sino que está trabajando manejando el carro del ejecutivo le hacen el estudio de puesto de trabajo en el carro del ejecutivo con aire acondicionado bien abollonado diferente a la volqueta donde él trabajaba y concluyen ahí no hay factor de riesgo y entonces eso va y esa es la prueba mágica para que la junta o los comités interdisciplinarios digan no hay factor de riesgo por lo tanto su enfermedad no es laboral. entonces hay una tabla de enfermedades fácil de manejar dice cuál es el factor de riesgo cuáles son las ocupaciones que comportan esos riesgos y cuáles son las enfermedades lo que no está en esta tabla es habrá que investigar la relación de causalidad lo que está en esta tabla es enfermedad laboral y entonces ¿qué han hecho? o le cambian nombres al diagnóstico para que no aparezca en la tabla o estando en la tabla dicen que habrá que demostrar la relación de causalidad sabiendo que dijo la norma dice si está en la tabla debe considerarse como tal entonces créanme que me gustó mucho cumplir este reto que me planteó el director del evento venida a recordar aquí lo que también en el 27º congreso en el 2015 vino aquí el doctor Hernando Restrepo Sorgio hablar de la nueva tabla de enfermedades laborales y que concluyó en aquella época vamos a hacer visible lo invisible entre todos daremos la vuelta al iceberg yo creo colegas médicos que creo que si nos vamos por la ética es mucho lo que hacemos pero no tampoco irnos por la ética por la ética no tenemos que entender que estamos en un estado social de derecho y que el derecho y ese acumulado jurisprudencial lo tenemos que saber nosotros y que hoy hay unas condiciones que favorecen al trabajador para no golpearlo por la forma como lo han golpeado y para terminar y como complemento a este a este énfasis de seguridad social en que habían tuvido los orientadores de este congreso me parece que esto nos debe llamar la atención a esta señora ministra el 6 de octubre de este año se le hace una entrevista y vea lo que dice tengo confianza en que medidas como la reducción de estándares en seguridad y salud ocupacional para micro pequeñas y medianas empresas comiencen pronto a surtir sus efectos positivos en el empleo en lugar de dar un paso adelante nos están pidiendo que nos devolvamos en lo que hemos conseguido en salud ocupacional me parece que esto es una diferencia Colombia ha venido suscribiendo los acuerdos de OIT más por parciarse en el contexto de las relaciones internacionales pero ¿cuánto daría por pisotear todo eso que se firman en los acuerdos de OIT? la legislación laboral en Colombia o la legislación en riesgos laborales en Colombia es producto de esos convenios no es la ventolera de los gobiernos de turno y por lo tanto entonces creo que le queda a los trabajadores la posibilidad de aferrarse a esto como yo sé que hay muchos compañeros dirigentes sindicales y organizaciones sindicales en el país que están siguiendo esta charla creo que es la hora de nosotros invocar los organismos de vivancia y control que nos expliquen si esos 700 mil millones de pesos que se gastan en las aereles para desaparecer la enfermedad laboral no sea la vía de la corrupción y el chantaje con que se está haciendo aparecer en el panorama en Colombia la enfermedad laboral muchas gracias 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 gracias